Moción del Grupo de Unión, Progreso y Democracia sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar la protección del interés general y el cumplimiento de la legalidad quebrantada por diversos actos ya ejecutados en desarrollo del proyecto secesionista de Artur Mas. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda del Grupo Socialista. En estas condiciones comienza la votación. Presente 316, sí 272, no 43, abstenciones 1. Queda aprobada la moción. Gracias.